Best Momento Ever Lo paso yo y digo, que no los queremos Y de repente salta el Oliver Me recomiendan el Far Cry Primal Lo vi en la app de Zex Y está por 10 euros Y le dice Leitor Calla y mira lo que pasa Lobo Que no te libras Eh Ahora, ahora, que si no me quedo sorda Bueno Eh Y de repente dice el Oliver A ver, y que pasó con la Bripac y a Bascal Léelo No sé que quieras que te diga Allá Allá él si pierde votos con cada vez que Se parece más a Podemos solo atacando y atacando Y le digo yo Pues bien que hace unos meses estaba defendiendo eso mismo Que no Que no, que no me he certificado Pues se ha callado No ha dicho nada más No ha dicho nada más Iba a hacer algo Yo que iba a hacer Poner esto acá Vale Vale Que he hecho Que ha pasado Que ha pasado Transformar Ajustar a pantalla Esto no es ajustar a pantalla Ojo puta Vale Ahora Ahora sí Vale Anilla Salme el ordenador Bueno Es que me ha hecho mucha gracia cuando le he dicho lo de Al ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tal? De que se iba a venir Me ha hecho mucha gracia Bueno A mí es que me ha hecho tanta gracia porque hoy me hable y me dijo Jo, ya quiero que estés desenojada conmigo ¿Y enojada de qué? En plan, mientras te las tira a mí, me las tira a mí, ¿sabes? Y yo como no le doy mucha cancha Pues cogió IFA por otras Y yo en plan de tío, para eso no digas qué tal Yo es que directamente cuando me empezó a decir Yo quiero casarme contigo Que no sé qué Que no sé cuánto le digo No creo en el amor Y cuando me casé yo con Harmi Me casé yo con Harmi Y me montó una escena de celos Y siempre que estoy llamada con Harmi Dice, es que siempre estás con Harmi Es que no sé qué, es que no sé cuánto Y yo en plan de ¿Qué? Relaja Tío, ¿por qué mierda la gente se toma tan en serio un casamiento en Minecraft? ¿Qué es eso? Que yo literalmente me casé con esta simplemente para que le dejen de tirar caña Sí, ¿verdad? Porque cada vez, por ejemplo, Woody me pidió matrimonio Woody Sí, Woody me pidió matrimonio en plan coños Sí, sí, coñas Woody O quién fue, creo que fue Woody Y que estaba Dan también Que me pidió ¿Quieres casarte conmigo? Esto totalmente de repente Y yo le digo Es que estoy prometida Y me dice Dan A ver, montátelo un poco mejor Prepararé algo bonito Que no sé qué Y dice Vale, tú vas a ser mi camanero No sé qué Vas a poner cerca No sé cuánto Y yo, ojal Lol Pero que me estuvo dando mucho el porculo Hasta que no me explicó la situación No sabía por qué, ¿sabes? Claro, tú Tú métete a la situación De que de repente Me manda un WhatsApp Diciendo Lobo, sé que va a sonar raro Pero, ¿te quieres casar conmigo? Y automáticamente a los segundos En Minecraft, en Minecraft Claro, yo te arraigalo Claro, yo te arraigalo Y es ¿Te da algún beneficio? No, digo Entonces, ¿para qué lo quieres? Me explicó la situación De que básicamente Eso ya Cuenta un poco como A cositos ¿El qué? Lo del chat ¿Qué ha puesto en el chat? Yo que no me he dado cuenta A ver Yo, yo es que en Discord No hago mucho caso Yo hago... Casito al mío No, en el Minecraft Ah, en el Minecraft ¿Qué coño has puesto? ¿Qué coño has puesto? Ah, vale Es que no estoy acostumbrado A que la gente se vaya cambiando el nombre ¿Vale? Es verdad A la media hora Que no Claro Ya te lo he dicho Que yo no hago casito al chat Es más fácil comunicarse conmigo Por... Señales de humo O sea... Ole, ole Los caracoles ¿Lo has escrito? ¿Lo has escrito? Si Si, he dicho Chaquita Por cierto, ponte el nombre de nuevo en color Han reseteado Ah Eh... ¿Cómo mierda era eso, tío? Con... Tío, o sea, me quedé en plan Porque me metí y ponía ahí al cine Y yo... What the fuck, bro? A ver, espérate que se me ha olvidado Cómo mierda era esto Eh... ¿Dónde tenía la foto? ¿En el móvil antiguo o en el móvil nuevo? Eh... Es usando la cosa esta que es para las seis complicadas Pues eso Un 4 Un 4 Eh... Nick... 4 Y si quieres ponerlo subrayado, utiliza la N Utiliza el... Eh... Escúchame... Pásamelo por WhatsApp Jajaja Me está complicando mucho la vida ¿Qué pasa cuando te casas conmigo? Usa eso Uh... Eso me lo dice a mi Jarn Jajaja Eh... Dale a mi papá Él es... Escúchame, me estuvo ordenando el otro día los cofres Y... Y... Me dice... Puta madre, menos mal que no te ordene los velos kippers Si no me suicido En azul esta... A ver... Dios, ¿o qué? No, tengo cosas Jajajaja Delov... Donde... Esta... Mio ¿Quién me la robó? Compro... Vocal ¿Quién me la robó? Compro vocal Jajaja La O Jajaja La Cueva de Lobo O sea, que te puedes poner en el link que simplemente sea lobo, ¿verdad? Ya... Lo... Lo... Me va a llamar... No, me va a llamar... Louel de la cueva, ¿te imaginas? En plan... ¿Te estás haciendo promoción a Twitch? ¡No! ¡A mi Twitter! Jajaja 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 Eh... Me apetece... ¿Qué te apetece? Me apetece... Eh, tía, mira, escuché este musical y que hice antes, te vas a descojonar Me he caído... A ver... Espera, eh... Jajaja 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 Pásame tu user y ya está... Lo miro ya... ¡Que lo tengo en privado! Jajaja 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 ¿Cómo reporta un hacker? Reportandolo Tak... Tiki ta... Ah, vale... Jajaja Y yo todo rayado, sabes? Digo, le ha contestado con eso en serio, por favor... ¿A quién? No sé, alguien ha dicho algo... Jajaja Han dicho, cómo reporta un hacker Jajaja Jajaja ¡Perfecto! Eso te iba a decir yo, digo, joder, le ha puesto ahí como muchas letras, ¿no? Ahí lo ha dicho con mucha énfasis Era... Que ahí estaba el chico que a mí tanto me pone Ay, ay, ya lo tienes ahí No, he minado demasiado rápido un bloque Bien Es maravilloso Tu like ¿Cómo se mete a la gente en amigos? ¿En amigos? Pues supongo que estás en amigos, ¿ha ido? No, ahora me acabo de quedar en plan de... ¿Cómo? Me he perdido Ahora entiendo por qué eres puta Porque eres rubia ¿Te enteras ahora que soy rubia? Soy peli blanca, pero... Soy peli blanca, pero... Soy peli blanca, pero... Soy peli blanca, pero... ¿Qué es peli blanca? ¿Qué es peli blanca? ¿Qué es peli blanca? ¿Quién te lo dijo? Eh... No... No va... Es que no hablas por el... Porque no... Espera, eh No, es porque... Que no hablas por el... General... ¿Te da a ver bueno? ¿Color cenizo? ¿Pero la ceniza no es grisácea? Sí, basta ¿Ha muteado o qué? ¡Ay, Dios mío! ¿Tengo lag yo? ¿O el server va con lag? Yo creo que hay un poco de lag en el server Solo un poco Por eso de que... Un poco de server en el lag, perdón Voy minando, ¿sabes? Y tengo que... Tengo que parar Y ir atrás Para recoger lo que he minado, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja! Ya me jodería Ahora me pasa lo... Lo que... No sabía que podía pasar Y es... Ir... Minando más rápido Que lo puede... Que lo que puede cargar el servidor O sea... A ver, vas con... Con el de eficiencia 10 Es normal Bueno, a ver, pero... ¿Cómo tengo que ir? ¿Como un abuelito o qué? ¿Con el tacata? ¡Claro! Es que ni contesta el pavo Shuki ¿Qué está? ¿No? ¿Está muteado o algo? No... ¿Está muteado? Mira, es que a mí... Yo a mí no le doy los mensajes ni nada No ha hablado, ¿no? No ha hablado, ¿no? Ah, sí, sí ha hablado, sí ha hablado Ha dicho... Pues acá hay De hecho está hablando ahora El server... Te regala rangos y tú le regalas tu dinero Pues a mí no me salen los mensajes de note Pues a mí no me salen los mensajes de note Pues te odias y estás silenciado Pues que jarto, ¿no? No sé si se puede hacer eso, pero... Si se puede hacer, lo ha hecho ¿Puedo hacer? No, no se puede silenciar la gente ¿No? Pues mira... Bueno, entonces, ¿por qué no? ¿No puede leer los mensajes? No sé, estoy flipando Yo los de toda la gente menos los del pringao este Sí, tienes hacks Porque acabo de salir volando ¿Quién tiene hacks? ¿Cuál era el comando para meter a alguien en hack? Pregunto Tío, cada vez que alguien dice... Jail, te lo juro Tengo como... Eh... ¿A que sí? ¿Eh? Un poco de talk Un poco de talk Un poco de talk y... Y siento que... Que de repente va a sonar la... El himno de las SS Te... 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 Te empiezo a escuchar en plan super robot Te... 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 calculated a sonar el근�gogo Diro parece que va a hospedísimo Parece que va a hospedísimo Que me lo está escribiendo We vale? ¿Privado? ¿Me puede mutar por eso? ¿O dar un aviso? ¿O algo? ¿Pero lo digo por el... Por el chat... Por el chat... Hombre, si un mensaje privado... ¿Admites el uso de hacks? ¿Sí o no? Eh... No... ¿Admites el uso de hacks? No... No sé, sí Quizá no es por decir nada, pero te escucho como si... Fueses un robot No sé, voy a tres mil y pico de ping No, justamente esto te lo he escuchado de puta madre Me apeteció el nombre Ah, perdón Tienes cinco minutos para pasar el código de Anides por el Help Esperad que si no me explota el juego Me acaba de explotar el juego Eh... Escribo el mensaje privado a Dani que se ocupe de él, que me acaba de explotar el juego Cuando digo que me explota es que me está explotado Oh, que asco de ordenador Hola Hola Voy, voy, voy Me acaba de explotar el ordenador en la cara Ya sabemos lo que pasa cuando no bebelín Ya sabemos lo que pasa cuando no bebelín Me estoy perdiendo Queda a la derecha o a la izquierda No puedo salir del puto Minecraft porque si no me explota La bebesita bebelín Y bebe whisky Pero... es que siempre te pasaba O sea... Tienes que formatearlo Un día de estos te lo tengo que formatear Anas? Y sigue a su rollo Anas? Hola Hola Anas? Estas viva? Me ha dejado en visto Esperale, si le ha muerto Vamos Hola, sigo hablando como media hora Ah, no, ahora Que, que... Bueno, tranquila tu, eh? Que te he dicho? Joder Yo Que no te escuchaba, escribe o algo Pero... Pero yo a ti no O sea, no te escuchábamos ninguno de los dos Pero si no te escuchábamos Pero si no te escuchábamos ninguno Literal ¿Por qué? ¿Por qué tengo que tener yo la culpa? Pues porque me has estado llamando cuarenta veces y me has estresado Pängen Pero te estaba llamando porque pensaba que no se me escuchaba Y lo normal cuando piensas eso es no callarte para cuando alguien te escuche conteste Tu socio ahora está en línea Bueno, ¿cuánta coca vamos a vender hoy? Tío, a mí me sale tu pareja A ver, es que nosotros vendemos cosas ¿Qué tipo de servicios ofrecemos? Pues depende del día Somos socio Somos socio Somos socio Estoy escuchando a arañas morirse en lava Mola No, lo que estoy escuchando es lava Bueno, me empiezan a contestar todos con los musicales que subí Un clásico ¿Han leído los carteles? ¿Qué carteles? ¿Sabéis qué es lo bueno de solo minar? Que no puedes incumplir O si quieres te meto en high y sabes por qué No, no ¿No me metes a la cárcel? No, básicamente dice high SS Si estás acá no te desconectas Ah, y lo primero que ha hecho es desconectarse Bien No te ganes Bebesita, bebesita, bebelín Y bebe wiki Fuma marihuana Y también se mete creepy ¿Qué? Dios Eso de estar los tres a la vez con eso parecíamos gilipollas, tío Porque no podíamos seguir ninguno O sea, ha llegado un momento Ha llegado un momento Que no sabíamos ninguno de los tres que estábamos haciendo ¿Sabes? Así como Literal Es como el idiota El idiotizador El idiotizador Pero Low cost Porque se copian mi color de nombre y mi Cosa como escribo, tío Cosa como escribo ¿Me puedo llamar Paypal? No Oh Eh Nickname Nueve L Pay I S L Paypal En verdad no sé qué puto nombre ponerme Puta madre Me gusta el nombre Pero creo que me Paypal Paypal ¿Cómo es el azul clarito, tío? La ve, teo Dani me pasó la tabla De los colores Fue el inicio de nuestra conversación Me dice Hola, mira estos Estos son todos los colores Fue lo primero que me pasó Y fue lo segundo Y lo segundo que hizo fue pasármelo a mí Sí Porque mi hijo ¿Sabes que te puede poner el nombre que quiere? Y dije Oh ¿Cómo? Hostia, no me voy a poner Olifans Pues yo me Pondré Eh La variante Eh Gratuita Páginas de Facebook No sé cuánto cuesta Pero Es lo La suscripción A ver Poco a poco ¿Quién son? El AU No es el doble cara Da igual Este sí le dejamos Este sí lo dejamos Sí Te metes a hiper Métete a hiper Eh Yo no sé de poner esas voces Pero estamos en hiper Estamos en hiper Dios No preguntes Simplemente Haz caso a las voces No, no No pregunto Después No, después no hago nada Tú No, no Tú Haz caso a las voces ¿Por qué tengo que hacer? No sé Eso me dicen a mí Por cierto El doble cara es el Bueno No, no es doble cara El Eee Igual no sé cuál es el doble cara Bueno, fue uno No Oh, mierda Una cueva ¿Qué están haciendo? Un hiper Cosas De hiper ¿Qué estás haciendo dentro de hiper? Pues mira Cosas de hiper Pues nada La verdad es que te he hecho un buen resumen ¿Eh? Idolatrado Dar un poco por culo en el chat Chao No sé a quién estoy despidiendo Pero adiós persona Vaya por Dios Encima no es una persona Joder No, no doy una ¿Eh? OnlyFans Pasa código No me Joder Código de qué? Llevo tanto tiempo aquí Y sigo sin saber una puta mierda Del servidor en verdad Sabes O sea Maravilloso Voy un segundo Solo lo puedo hacer Cierto Ha utilizado ¿Qué has utilizado? Ah, vale Clan chat Inviten pues ¿Cómo mierda se utiliza? ¿Qué le pasa a mi nombre? Ah, a mi camiso me va a borrar tranquilo ¿Cómo mierda se pone el clan chat? No tengo idea Gracias Clan Chat Súper original El comando ¿Se ha mandado? No Pues no funciona Hay que poner clan chat Y después escribir En plan Lo que he hecho Ah, vale O sea Clan chat Y luego es cuando empieza a escribir Claro Ah, vale ¿Juntos o separados? Eh Separado Separado El escribe es clan chat Y luego lo matas Y luego lo escribes en mensaje No se envía No, o sea Lo pasó lo mismo que a mí Fijo Sí, o sea Primero pones el Clan chat Y luego O sea Envías eso Y luego ya envías el mensaje Barra clan Separado Easy peasy Lemon squeezy A mí no se me envían Pero ¿Qué sí? F Que va con acento No La Va con la cosa de esta mierda No 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 Estoy intentando mandar mensaje a un chat Y no tengo clas De eso Pobrecillo No me deja escribir Por el chat ¿Por qué? Debe estar buceado Pero Pones chat Y no te sale Has entrado en el chat El clan Este comando no existe ¿Cómo lo está escribiendo? Tal cual Te lo ha dicho ella Este comando no existe Tal cual ¿Cómo? O sea Ahora puedo escribir Sabiendo que los moderadores Y los helpers Y todos estos Seguramente Van a seguir Viendo el chat De todos modos No 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 lo pueden ver Conversaciones privadas No las pueden ver Son los que tienen El Spy Y No sé Pues eso Ahora que voy a decir Hay more expensive Evita el uso de Mayus O sea No puedes Tienes que evitar El uso de Mayus ¿Un qué? Yo le voy narrando Lo que el tío dice Ya que no puedes leerlo Pues yo que sé Se lo narro ¿Sabes? Que menos Te imaginas Ahora le Ahora digo Está feo Eso de silenciar Pero si no Me da igual Está feo Yo no se lo digo a nadie Yo Lo digo Al infinito No aparece el mensaje Que me han taquilado Oh mierda Vale Te he enviado Invitación Para el plan Por cierto Dale ahí Antes que me la envíen Me envío el mensaje Y no hace nada Literal eh No hace nada Ni me da un error Ni me da un error Es como Eh pero me vas a hacer caso Y el servidor dice Como que tengo la Sí Olis Besa ¿Qué has hecho ahora Para que te funcione? Aparte de crashearme Ah no vale Ha vuelto Nada He hecho exactamente Lo mismo Nada He cerrado el chat Del staff chat O sea Ah Hombre A ver Si estás en dos chat distintos Creo que no te deja No porque El staff chat Se mete con comando Y este también Literal eh Me odia Pobrecillo tío Ahora como salgo Del chat Del clan Yo sé entrar No salir Yo a partir de ahora Estoy encerrado En este chat Se terminaron Mis días De ser social En este servidor ¿Por qué tiene el nombre De test Ninja Porque Porque está testeando No Que sí que sí Tú A mi caso Se ha caído Los Simplemente hay que ponérselo De nuevo Se ha mentido Y ya está Serán globales Como que sean globales Mentazo Ninja cada vez que se mete O cada vez que habla Le suben las recompensas Luego por cierto ¿Dónde estás? Yo en la mina ¿Y por qué no sigues Con el 100%? Porque se me había olvidado La verdad es que Tienes razón Buen punto ese Para salir Tienes que poner Ah cierto Que tengo que salir El chando ¿Dónde estás? Ahora en el 100% ¿Dónde? Minando ¿Dónde? ¿En qué zona? No sé En una esquina Si te estoy viendo Hola ¿Pero qué haces ahí? No sé Minar ¿No? ¿Se han Te quedan Te quedan Capas ahí? ¿Dónde? Ya vi Ah es verdad Ah pero Hay mucho Bicho ¿Por qué no limpias? Porque ¿Para qué? Ah bueno Si 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 Prácticamente Inmortal Es verdad Hermoso Lack Que tenés Muchísimo La verdad ¿Viste como quedó La zona Que hicimos? Si Me gusta Me gusta El horario El horario me Se me ha mandado ¿Cuánta pasta? Eso ¿Es mayor o menor? El ninja El ninja tenía casi un millón Antes Creo que sí Así que Su recompensa Baja No sube Y ahí te ha cambiado El link Que hay menores Pero Pero Solo Es Para Ah no Que estoy en el modo Esperate Esperate ¿Cómo ¿Cómo se quita el chat? ¿Cómo se quita el chat? El chat General ¿Igual? Plan Chat Igual 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 Vale Pero Si Solo Era Para Fans Niña Regalame De esos ¿Me cojones? Leel Por cierto Lobo ¿No has notado algo raro Encima de tu cabeza? No No sé No hay un palo aquí en medio De mi cabeza De mi cabeza De mi cabeza Mira Las crucitas y ¿Oyes? ¡Ah! Sí 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 Coño Vale Claro Me dice De mi cabeza Y yo Y yo Lo que Estaba mirando No Tengo 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 Yo Lo que Estaba mirando Es Mi cabeza Pues Mi cabeza Literalmente Y otra cosa Otra cosa Si estás volando Estás en arriba de todo Y Hay piso abajo Aparece Ah Eso Eso no lo sabía A que Necesito Dame un pico Y dame permiso Que saca piedra No aburro Pico Pico No tengo 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 El pico Que tengo Tengo El pico Que tengo Ahora te doy Un pico Ahora vengo Ahora vengo Ya tienes Permiso Bueno Pues a minar Todo el mundo A que hago Lo que he hecho En mi mina ¿Eh? ¿Eh? ¿Anas? ¿Qué? Hago lo que he hecho En mi mina Si quieres Y vosotros Vais haciendo Mientras Y yo voy a ir A mi ritmito También Pero Pero Yo quiero Terminar Pues eso Hago lo mismo Que mi mina Pero aquí Ah vale Si quieres Si es que No que vacíelo Como le dé la gana Si alguien quiere Vaciar por capas Si quiere Hacer un vacío Hasta abajo En 4x4 En 6x6 Si es que lo hago En 5x4 Vale Pues voy a hacer eso Pues nada Te perdí mi pico No sé Eso me suena Me has hecho Tener flashback De vietnam Han perdido Han perdido Solo que yo Me lo tomé un poco Solo perdiendo Pero suena un poco La verdad es que Como ahora pues ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué has dicho? Nada Que le tengo que aceptar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A quién? Pues al lado A eso Pero no te amo ¡Arrui! Voy a hacer un home Si quieres por aquí Los bordes de fuera No se van a tocar Por si te lo quieres guardar Por si te lo quieres guardar Por ahí Yo el mío está en todo el centro ¿Sabes? O sea Yo cada vez que tengo que venir aquí Tengo que tener el fly activado Por si acaso Mientras no te desconectes aquí Ahí ya está el problema Que si quieres hacer esto Voy a desconectarme aquí Tengo 38 de pan Si quieres pan Acércate Acércate Este es de la mitad Esta es Gloria ¿Quién quiere un huevo? A ver si os veo desde aquí ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? No se han perdido ya Hola ¡Eh! ¡Uy! Que te he visto con la hue Mira Soy una máquina de imprenta Empiezas por aquí Y haces ¿Eh? Y entonces Chegas aquí Y suena el sonridito El clink Y va para el otro lado Mientras vosotros Voy vaciando poquito a poco Yo voy vaciando En línea en línea Es que Como se le escucha con la Parece que va pedísimo Tengo tío Tengo tío Una pregunta Que Parece que Que Ha encontrado Ron Ha visto Coca-Cola Y ha dicho Ron-Cola Para el body ¿Por qué no está activada La velocidad De picardo? Porque no Lo ha necesitado Y ahí está Y ahí está Y ahí está Tienen el cisco Y yo Pero Ya Yo tampoco Así que te aguantas con velocidad Si es lo mismo Es lo mismo Solo que minas Más lento Me vas a decir Es que no está activado Ni siquiera De minar uno ¿Qué no? Aquí He activado El de velocidad Que es el que necesita Ha activado Literalmente Lo necesario Como para que No mueras Y puedas ir De poquito a poquito Haciendo tus cosas Si lo importante Aquí no es la velocidad Si es Si esto es un proyecto A largo plazo A largo plazo Por eso quieres Que esté aquí Si quieres que sea A largo plazo Me voy No Tú te quedas ¿En cuánto me hice yo El cien por cien? Yo solo No lo sé Porque no llegaste A sacabajo Ya Porque ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pipe? ¿Cómo se llama? ¿Pipe? El señor Pipe Pipe Hijo de puta Con cariño y amor Que no le dieron sus padres Llego hater Con Con ese hombre Pasarán años Milenios Milenios Si hace falta Y ya muerto Seguiré diciendo ¿Qué hijo de puta? Está feo lo que hizo Está feo ¿Por qué mierda Hay pollos En mi Bueno Y cerdos Y más pollos Porque es tu culpa Porque es tu culpa Eres tú Quien Quien Rompe huevos De la Pero Solo rompe un puto huevo Los pollos aparean Cabi Cuidado Me da Cabi no flut Fluff No Fluff No Fluff No Fluff Eso Es muy como de persona mayor No No Fluff O de pueblo Un E2 O sea Quien se lo escuché yo Alguna vez Lobo ¿Dónde estás? Yo Pues En mi En mi Línea Uno por ciento y pico Bueno Por cien Vale Hola ¿Qué pasa? Así es como lo estoy haciendo vosotros Pero mientras vosotros hacéis eso Para no Molestarnos entre nosotros ¿Sabes? Pues voy quitando en uno en uno Si total hay que llegar hasta abajo Y entonces haré Haré como una máquina de escribir Haré Pling Y pasaré Al bloque de al lado Y así todo el rato Simplemente porque Arriba del todo En las paredes Va a haber una muralla Muy bonita Y dentro Y dentro pues habrá Una edificación Completa Para Para el clan Básicamente Y para entretenerme yo Ya que lo único que me gusta hacer En Minecraft En Minecraft Y como se va a abrir La 1.16 Pues Eso quiere decir Que en el No va a haber Falta de recursos Cada 5 minutos Cada 5 minutos Pase comento Pase comento El server Te odia Esto te lo creo más Aunque también te digo Si no me pasa a mí Después del por culo Que he estado dando No lo entiendo ¿Daré más por culo? Sí Yo creo que cuando Si dejase el servidor Al final La gente sentiría Un vacío En verdad Mira 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 Hija de puta Tú te callas Mi madre Lo que yo sé Ya no le intervino A mi madre Recuerda esas palabras Es que tiene que ver Tu madre ¿Qué? ¿Qué tiene que ver Tu madre Por una vez No sé Ok ¿Cuántos tienen En el logo? Yo de 19 Es el segundo Más mayor Soy un puto viejo Pero no soy Como la puta vieja Segundo Porque el primero Estáis ¿Sabes? O sea Soy un puto viejo Pero no tanto Como la puta vieja Que por cierto Si estás hablando No se te escucha Por si acaso No se van silenciando Ah vale Bueno Pero yo lo digo Por si acaso Que no es la primera vez ¿Ahí se me escucha? ¿Sí? Sí Me había ido Porque se bubeó El micrófono ¿Qué decían? Algo de primera vez No sé Ah que no sería la primera vez Me dice que me joda ¿Por qué? Es que Es que Es que No puede ser Es que vaya vida Es que me voy a decidir La vida es una mierda Me deprimo Entendió Me depilo En plan Joder Macho Es que después de esto Nada volverá a ser igual Esto Esto con Las patatas fritas No pasaban O era con las patatas Voladoras O calcinadas No sé No sé cómo era Eh ¿Qué? Mira Sí ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Que me hace mucha gracia Este niño Mira Mira Disco Voy Yo también me quiero coscar Vamos a ver Que Sé lo que le dijiste Preguntaste que si era una chica Y te dijeron que no Y dijiste Si tienes el número por ahí Pásamelo Que me pongo una foto De perfil de chica Vamos a ver Aquí no entiendas verla Para tío Que yo no me conecto En una semana Pero me entro de todo O sea Es que no sé A mí me hizo mucha gracia Y yo Aurelia Pero Aurelia Y yo La verdad que no A ver Cada uno Con sus gustos Vale A mí no Pero Ana ¿Tú te has ido por ti misma? O te ha echado A mí me has trotado Vale Bueno sí Porque te has ido a Discord ¿No? Porque te has ido a Discord A Débileys Nodhack Shou Irene Rush Todos sacan el spawn Y ahí me saco Desconectado Se perdió la conexión What the fuck Me he escapado ¿Y cómo no te lo paso? Niña Me cago en tu puta vida Bueno Yo voy a que me trae La mire Mi Vale Aparte Que haciendo el uno por uno Es mejor Tío Que El uno por uno No El uno por cien Casi no aparece Tantos creepers No me No me No me deja entrar Los servidores Entiendo No No A mí Se me acaba de salir A mí Me acaba de sacar El juego No me dice Cuántos pins tengo No me dice Nada Tú eres el esposo Yo me puedo llevar Las cosas Del Surbimba A Al Entario ¿Qué? ¿Cómo? Tomás Estamos todos En el spawn ¿Qué pasó? Yo lo saco todo Yo soy el único Que se ha quedado Aquí minando ¿Qué? Está ninja El ninja también está acá Bueno Pues nada Yo sigo aquí Haciendo mi co Pues yo sigo en el spawn Yo me muevo Y me transporto Otra vez al spawn Sí, sí Va muy bien El server Que sí, que sí Que va genial Por eso estoy jugando Dazure Ay, Dios mío Es que Dazure no me saca Acá me saca todo Yo creo que La verdad En mi opinión Creo que si entrase A Dazure Lo primero que haría es Barra nick Y cambiarme el nick Pero a todas hostias Me da a mí No puedes porque los rangos No se comparten Ah, pues entonces No entraría directamente Porque me Me caería de hostias A ver, voy a instalar El Fortnite Que ayer me dijeron Que a ver si jugaba Que era una puta Mona de mierda Porque les tengo Abandonados, tío Que es que le hagas Me aburre ya el Fortnite Normal Se me está abriendo La brújula 753 veces Están mandando Se me ha caído de nuevo La gente Con un pin de mierda Yo aquí feliz Con mi 115 113 113 que estoy conectada Actualiza, actualiza Actualiza Las veces que estoy en serio Hostia, me saco el juego otra vez Se ha forzado La interrupción No te olvides tanto, tío Ahí tenía las 80 personas Ahora caen 60 No, al menos en el survival este Hay 24 Que sí, que sí, que sí Pero había 39 recién No, no me deja entrar No, ahora 25 Tu socio está en línea 26 61, mira Tu socio está... Sí Sí, porque somos narcos ¿Y desde cuándo? Y yo estoy ahí Y no me pagan A ver No, es porque estamos casados Pero estamos casados con interés Exacto Ah, vale Estoy viendo algo bajar ¡Es un pollo! ¡No! ¡Pollo! ¡No vayas a...! Ah, es verdad Aquí te la lava Haz lo que quieras ¡Pollo! Sé feliz en... Donde mierda vayas ¿Dónde estabas? Yo, haciendo mi 1% Pero ¿Cuántos rangos hay en este servicio? Por Dios Muchos Pues si cada 2x3 hacen un descuento Por cada descuento aparecen 90 rangos Que no, que no Que digo en el... ¡Hola! Hola 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 ¿Cómo que se ha caído el server? Pues yo sigo aquí mirando Sí, sí, yo te escucho bien Si me escuchas bien No tengo ningún interés Entonces ¿Por qué no me deja entrar? Porque te odia Ya te lo he dicho yo Es que hacerme caso cuando se hable Hola 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 No me deja tocar la brújula No, no me deja tocar la brújula No me deja No, no me deja No, no me deja No toco la brújula Que la brújula... La brújula... No... Está... Está fofa, tío No quiere Estoy viendo todos los parkours del juego Puestos en pantalla, literal Y no hay nadie jugando a partir Bueno Bueno Pues ya sabes que hacer tú Lo... Estoy laggeado Bueno, un nivel extra Mira, mira Si... 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 Mi yo de hace... Ocho años... O siete años... No me acuerdo... Se pudo hacer un parkour... Con un ordenador... Que iba a... Mola más los de Fortnite... O... Oje... Los parkour... Idiotas... No... No voy a opinar... De ello, ¿vale? Los parkour del Fortnite... Igual te tiras tres horas... Igual te tiras tres horas... Para pasar solamente el nivel uno... No... Si... Pero bueno... A ver... Yo cuando jugaba a ese juego... La verdad... No se podía ni crear los... Estos... O sea... Imagínate... Cuando jugué yo... Ah... Pues yo... Es que... Este año... Si... Todavía sí... Así que... Imagínate... Cuando jugué yo... Que sí... Que sí... Que estoy muy viejo... Que... Vamos... Ahora mismo esta conversación... Se ve como... La típica conversación de... Bar entre dos abuelos... En plan... Pues en mis tiempos... Pues vale... Yo creo que me voy a ir a otro server... Porque no me deja jugar... Bueno... Ha sido un plazo... Ha desistido... Ha desistido... Es un traidor... Es un traidor... No, no... Todavía no desistí... Estoy aquí... ¡Desertooooooor! Estoy en el maldito spawn... Viendo a... Ha traicionado a la patria... Crack Mickey... Y Flor... Y Meliodar... Están ahí en el spawn... Esperando no sé qué... Pero yo le doy a la brújula... Y no hace nada... Bueno... Dentro de cinco minutos... Empieza a aparecer la brújula otra vez... De los clics que yo le dije... Pues clica una vez... Y espera... Reiniciamos... Que no puedo... Que no... Que literalmente... Reiniciamos... Ahora sí... Ahora sí... Sí... Madre mía... Bueno... Pues... Al fin... Te dieron cuenta... Que estaban de nuevo... A mí me iba de puta madre... A mí me iba mejor que nunca tío... Porque no había gente... Estaban dos... Pero... A mí me iba de puta madre... Que... Yo estaba en el lobby 2... No me dejaban ni entrar al lobby 1... Me encantan las... Los reportes en Skyward... Haciendo times... Haciendo team... Sí... Buenísimo... Bueno... Pues... Ya me avisaréis... Sí, sí... Si reinician... No será mucho tiempo... 10 minutos como mínimo... Yo no me acuerdo... La contraseña del Fortnite... El... Alto lag... Pero sé que dijiste... No me acuerdo la contraseña del Fortnite... Literal... Es que... Me... Me encanta... Me encanta... Porque es como... Se lo escucha súper petado... Y cuando te contesta... A lo petado... Se lo escucha de puta madre... Sí, mal... Exacto... ¿Sabes? Es como... Sí, exacto... Mal... Vamos a Pinky... No... Por cierto... ¿Sacaste el survival de Pinky o qué pasó ahí? No... ¿Por? Bueno, me dejaba entrar... Bueno... Por cierto... ¿Qué versión es Pinky? 1.16.1 1.16.1 Vale... Por eso no puedo entrar... Exacto... Ah, gilipollas... Es que no uso la 1.16.1 nunca... Uso la 1.12.2 para Hyper... Y la 1.16.2... No... 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 Joder tío... Es como cuando comes los riñones de... Ovejas... Creo que eran... Que se llamaran chifau... O sea tío... Eso está muy rico... Eh... No sé... ¿De qué usted está hablando? Nah... Estoy hablando con Nene Piola... Vale... ¿Con quién? No sé... Por cierto... Tu perdío... Tu reunión de ayer era... Jugar... ¿Cómo se nace? Eh... No me sale el nombre del juego ahora... Te lo olvidé... ¿Amongas? No... El server ya está abierto... El server ya está abierto, por cierto... Eh... A mí no me dejan... Ahora sí... Siete personas... Yo he sido el primero... Bueno, el segundo... O sea... ¿Por qué ahora... Agregaron que... Ahora dice que... La 1-12... Prueba ahora... Prueba igual... En teoría la 1-12 es la... Más... Recomendada... Mis odios está en línea... A ver... ¿Pero cuándo vamos a vender la coca, tío? ¿Me acabaste de poner pollo? Sí... ¿Te van esos rollos? Sí... Ya, ya, lo sabía... Todo súper serio... ¿Sabes? Sí... Eh... Vale... Ya empezamos bien, eh... A ver... Mejor que antes... Antes entrabas... Pero no entrabas... Bueno... Vamos con la segunda... A ver qué pasa... O sea... Yo prefiero que me digas... Que no directamente... Antes de... ¡Eh! ¡Que puedes! ¡Que no! ¡Que era broma! Que ya se lole, ¿no? Claro... Yo que sé... Al menos ahora te trata con respeto... No te escupes la cara, ¿no? Mira... Puse... Ya me lo guié... Todavía no aparece... Ahí está... Se ha desconectado... ¿Quién? El server me ha desconectado... A mí no... Que sí, que sí... Que estás andando muy mal... No, no, no... No se te escucha... Esto ya... Esto ya no se puede, eh... Esto ya... No se puede descifrar lo que estás diciendo... No, la verdad que no... A menos que te estarareando... O algo... Sería muy suyo... Ya, pero... O está intentando invocar un demonio... Porque no estoy hablando... Porque tu madre... WHAT... Se ha combinado dos frases ahí, eh... La última frase... Escuchada sin tu madre... Sí... Se ha combinado ahí las dos frases... Ha dicho él... Ni siquiera estoy hablando... Y... Mientras decía él... Tu madre... Que bueno es, tío... De verdad... Me encanta... Luego cuando tenga el pelo morado... Me voy a hacer musical y... Adel, hoy me he teñido el pelo de Murao O sea, cuando hablas cosas que no tienen que ver con nosotros, se anda genial la verdad Se anda para alto ¿Qué estás? ¿Tochinao? ¿Por qué no me escuchas o qué? Si Es que no se te escucha ¿Pero qué? ¿Es que tan mal se me escucha? Pues voy a hacer una interpretación de cómo se te escucha a veces Tío, parece que estás comiendo una polla Pues eso es lo que se escucha Parece que estoy comiendo una polla, pues no tengo ninguna, eh Lo mejor de todo es que te he grabado No lo esperaba ¿Y se están jugando? Tío, parece que estás comiendo una polla No me arrepiento de nada ¿Alguno estás jugando? Yo ¿Estás jugando? Sí, yo sigo con el 100% Sí Soy el único que no les cantrás, ¿en serio? Sí No, No, no lo entiendo No, no. Me arrepiento de nada No, no lo entiendo No, no lo entiendo Es que te... No, no lo entiendo No, no lo entiendo Sí ¡Ay! 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 ¡Ay, ya! Han vuelto. Han vuelto el robot, compañero. ¡Que les vayas! ¡Ay, eso se le escucha bien, ¿eh? Cuando empiece a insultar, ahí, ahí, ahí. ¡Ah, me va! ¿Qué te creías? Yo me creo... Pues no te creas de esto, vale. Yo me creo punto suspensivo, ¿sabes? Vale, viste. No, yo me creo... silencio. Pues nada, no me ha dejado... Siento decirte que por culpa de... del winmocho este, eso tiene copy, lo siento. Ah, vale. Ahora me dice que la versión es 1.8x o 1.15.2. Y no me ha dejado... ¿Y en qué versión estás? 1.12.2. Pero si en teoría con esa versión puedes jugar. Y ahora me deja claro, o sea, ¿qué sentido tiene? Claro, si se supone que la recomendada es la 1.12x. Que sí, pero que recién no me dejaba entrar. Me decía que la 1.8x o la 1.15.2. Bien. El server a mí me odia. El server es bipolar. Eh, sí. Que no entiendo, o sea, me logué la séptima vez y no me deja entrar. Es como, eh, que no puedes entrar porque esta versión no se puede. Y es como, eh, pues ahí pone que esta es la recomendada, eh. Y el server... Ah... Ah... ¿Dónde hago un ticket? Acá es un ticket. Un ticket. Oye, que... De vez en cuando... De vez en cuando. No siempre, pero de vez en cuando. No, no, que es siempre, que es siempre. Y sigue con... Sí, le está repitiendo el vídeo así del rato, ¿sabes? Es que es muy buena, tía. Lo, lo... Pues que... Pues que... A ver, eh... Lo tuyo también está grabado, eh. Lo pasé... ¿Que estás en directo? No. Ah. Lo veo siempre está en directo. Siempre. No. Siempre, siempre. Hola, tío. Yo hablo con voces a veces. Suki, si estás en Hypergestanin ya dile que mire el telegrano, el Discord. No, no está. Bueno, si... O... O si está... ¡Ah! Acaba de aparecer que estaba ausente ahora que lo pienso. Hace nada. Ah. Y ve. Y ve. Nooo. ¿Qué ha pasado? Y te lo tengo de vuelta, tío. Que casi me mato. Aunque tengo el fly. ¿Y por qué no te activas el puto fly, tío? Si tienes el feo activo, no te haces daño de caída. Ya. Pero... ¿Por qué no te lo activas? Que lo tengo activado, gilipollas. ¿Entonces como mierda te matas? Pues matándome. Bueno, la música, Liz, la llamaban, ¿sabes? ¿Buena? Nooo. Eres... Eres... No, ¿cómo era? Eres... ¿Cómo era? Eres... 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 Si es ella... Me había dejado de colectiva, por fin. Así que me puse... Eres... Eres... Pues eso es uno de los vídeos que mejor ha funcionado y yo me quedado. ¿Por qué? ¿Por qué? Eres... Eres... No sé, pero esta pila guapa, ¿eh? Eres... Eres... Tendría que hacer otro de mi armario, porque... Eres... 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 Lo tengo muy corto. Es cierto. Uy, yo lo tengo con el estropajo. Yo es que llevo... Llego a clase el lunes con el pelo estropajo y mi profesora me dice, ¿qué coño te has hecho en el pelo? Joder, tía, te da descoloración, joder, no te has hecho el pelo. Y entonces le dices, pues, me he hecho el... Un estropajo, ya está. Uy, Dios, me llamaron una vez estropajo, una chorva de mi clase en segundo de la ESO. Cogí y le pegué tal cartuchazo en la boca. ¡Hombre! ¡Hombre! Una puta pava esa de mierda. Me he sacado una cabeza, eh. Pero yo estaba mancha, estaba regorda. Y cogí, me levanté, yo que soy un minion y le pegué. ¡Qué bueno fue, tío! Allá por el 2012 y eso, ¿sabes? O sea, no llovió. Joder. Yo es que a mí me sigue haciendo gracia. La gente de mi clase se lo puso súper tonta en una época cuando yo me había salido de la... Bueno, el año pasado cuando yo me había salido de la ESO. Entonces una pava se puso súper pesada meterse conmigo. ¿Qué historia está contando? ¿Cuál de ellas? La... La... Una de ellas. Pero... ¿Por qué no dice el nombre? Eh... Es más la que diga el nombre si no la conocemos. Yo... Yo posiblemente sí. ¡Uh! Sí, porque está bien. Pero bueno, quiero saber de qué historia está contando. Este ya es peor que el Jorge Javier. Y Pache se puso súper pesada la chica que tenía los dos... Los cuatro mechones encima de la cabeza súper mal puestos. La... La... No. Se llamaba Barilo, pero vale. Ah. Bueno. Barilo. ¡Ah, coño! Ya sé cuál dices. Vale. ¿Qué pasa? Se puso súper pesada a decirme que parecía un pollo. Porque me acababa de hacerle una de las recoloraciones. De raíz. Hostia, un huevo. Y yo le digo... Sería un pollo, pero al menos no puede... Al menos encima de mi cabeza no tienen permiso a conducir. Porque vamos, con las mechas que llevas... ¿Qué pasa? Eh... A ver, yo estoy de peluquería y tal. ¿Qué pasa? Una... Una vez la chica vino. ¡Ah, Dios! Es verdad. Sí. ¿Qué pasa? Esta historia es reciente. Nos... Nosotros... Tenemos a la gente gratis. Básicamente porque se nos explica. Sí. Y eso... ¿Qué pasa? Eh... Se vino... Y mi profesora me puso con ella. Y yo le digo... Profe, no me hagas esto. Porque... No es que me lleve especialmente bien con la muchacha. Y me dice... Estoy... Estoy en mi trabajo. No tengo que hablar de mi vida privada. Me dice... Pues qué mala peluquera estarías. Echa no sé qué yo. Que tus peluqueras son una puta mierda. Y que te cuenten su vida. Mientras tú le estás hablando. Simplemente para que... Soltarte cotillos y que luego se lo cuenten a otra persona. Es tu problema, ¿no? Pero literal, eh. La verdad. O sea... Yo con mi peluquero, vamos. Me cuenta la vida de todos sus clientes. Por dos. Y es como... Yo no me quejo porque soy un puto cotilla de mierda. Pero... Y yo se le digo a los... Yo no voy a contarte la vida de nadie. Porque nadie... Porque nadie me ha dado permiso para contarte. Bueno, en verdad paso de escribir en el Hellpop. ¿Por qué? En el Hellpop pero en el ticket. Porque no sé si tengo que... No me acuerdo si tenía que etiquetar para la pérdida de ítems. A los admins o a los teos. ¿Qué has perdido? No, yo nada. ¿Quién perdió algo? En el azul de... Ah... ¿Quién perdió algo? Ah... Un gilipollas. Un tipo de cosas. Bueno... Y si eres un gilipollas, ¿porque lo ayudas? Porque es mi trabajo. Sigue. Y encima, eh... La chica se puso súper tonta a la sobrevivibilidad personal. A lo que ella te ha dejado el novia, que no sé qué, no sé cuánto. Yo le digo, mis relaciones personales no son de su incumbencia. Son mis relaciones personales, no son de su incumbencia. O sea... Y se pone a lo... No sé qué, no sé cuánto, no sé por qué estás sola, no sé qué, no sé cuánto. Y me soltó un comentario que a mí me tocó mucho los cojones a lo... Básicamente me preguntó a lo... Que te siguen yendo los... Te siguen yendo... Eh... ¿Cómo decirlo? Tu padre. Te siguen a... Te sigues yendo para el carril de coño, si yo. Y eso a ti que más te importa. Dice... No sé, para decir... Para decir... Para... Básicamente... Decirte que no te enamores de mí, yo. Tengo un gusto mejor que tu cara, gracias. 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 Gracias.